Perdóname por no poderte amar No puedo ya entregarme como ayer Inútil es fingir si todo terminó entre tú y yo Quise forjar en ti ilusiones de un sublime amor Y el destino que se impone siempre no lo permitió Por eso es que te vengo a suplicar Que no me guardes odio ni rencor Tenía que ser así Debemos admitir la realidad Yo sé que no te puedo hacer feliz Encuentra otro querer Te juro que es mejor así Quedemos como amigos No te puedo hacer feliz Por eso es que te vengo a suplicar Que no me guardes odio ni rencor Tenía que ser así Tenía que ser así Debemos admitir la realidad Yo sé que no te puedo hacer feliz Encuentra otro querer Encuentra otro querer Te juro que es mejor así Quedemos como amigos No te puedo hacer feliz No te puedo hacer feliz Gracias por ver el video.